Y aceptamos la condición, somos hipersensibles al sabor Cada recaída es mucho peor, y volverá la carga con todo El dolor se duplica, esta vez ha sido mucho peor Me siento en mi sillita, con todos vosotros alrededor Estoy acabado de todos modos, esta vez voy a hacerlo a vuestro modo Quise jugar a Dios y he perdido, estoy aquí pero me siento perdido Ni contigo ni sin ti no la hayo sentido Solo un día resistir, mañana repetimos Tendiste la mano del amor, por eso escribo esto Y no estoy muerto Estoy aquí pero me siento perdido, ni contigo ni sin ti la hayo sentido Solo un día resistir, mañana repetimos Tendiste la mano del amor, por eso escribo esto Por eso no estoy muerto Un poco de mi parte y ese Dios, hacedor de milagros, nos tocó Y aceptamos la condición, somos hipersensibles al sabor Cada recaída es mucho peor, y volverá la carga con todo